¡Buenita noche! No supero a Cap. He aprendido más viéndole en la primera mitad que en cinco temporadas. La semana que viene ganaré para él. Bueno, me alegra ver que el éxito no se te ha subido demasiado a la cabeza, hijo. ¿A mí? ¿A locomotora Beeman? Este es tu momento, Willy. Saborealo. Pero nunca olvides, un domingo cualquiera, quizá vas a ganar o vas a perder. Pero puedes hacerlo como un hombre oído entrenador.